Señoras y señores, esto es Lucha Libre VIP, los maestros de la lucha. Esperamos que sea de su agrado y comenzamos. Señoras y señores, la más cordial bienvenida a Lucha Libre VIP, los grandes maestros, donde trataremos temas interesantísimos como los promotores, el presente, futuro y pasado de la lucha libre. Lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere, por ejemplo. Los mitos también. ¿Los qué, perdón? Los mitos de la lucha y la realidad. Por ejemplo, Samantha, que es justamente la voz del pueblo. La voz del pueblo y para el pueblo. No, si lo que pasa es que muchas veces la gente dice, esta es la lucha que veo, pero ¿qué hay detrás de la lucha libre? ¿Qué es lo que los luchadores hacen? En el entrenamiento de los luchadores, vamos a meter por ahí tras bambalinas para saber qué es lo que los luchadores hacen. O sea, a veces tienen muletillas ellos y una tradición que hacen desde que se levantan hasta que empiezan la lucha, se concentran y también le rezan a viajar a la Virgen o algo. Todo eso estaría interesante de conocer. ¿Qué hay detrás de la lucha libre, del espectáculo tan grande que es? Está interesante, ¿verdad? Bueno, pues aquí está Samantha, que es la abogada del pueblo. Va a estar muy interesante todo esto que nos va a estar preparando a lo largo de esta serie de programas. Especialmente preparados para todos ustedes y está, por supuesto, la personalidad de un hombre que ha vivido en carne y hueso todo esto de la lucha libre profesional. Es un promotor que ha sufrido las decaín, que ha estado con grandes llenazos en los diferentes escenarios de aquí de Monterrey y que de alguna manera ha sabido salir adelante con los luchadores, con ese producto de la lucha libre profesional en general, sin hablar de empresas. Gracias. Señor Adolfo Madero, bienvenido a este programa. Usted tiene justamente la voz cantante, la editorial de este programa. No, pues muchas gracias, mi Leo. Muchas gracias, Samantha. Definitivamente, este programa está hecho para toda la gente, para todos los televidentes que gustan de la lucha libre profesional. Que sepan que aquí vamos a tratar la neta de la lucha libre. Vamos a tocar temas insólitos, temas tabús que no tocan en la lucha libre. Que sepan el por qué a lo mejor tiene más prestigio, mayor rating una lucha norteamericana que una mexicana. Qué pasa con los diferentes grupos de empresas. Qué tan cierto es las promesas que se hacen dentro de la lucha libre. El por qué tantos años de sequía de no haber máscaras o no hay luchas de apuestas. El por qué hay promotores a vapor, por qué hay tanta falsedad en los tratos que hay con la lucha libre. Yo creo que es momento de desenmascarar este tipo de incógnitas que hay en la lucha libre. Y lo interesante es a qué públicos pensamos llegar, don Adolfo. Pues sí, precisamente, bueno, yo creo que vamos dirigidos a todo el público en general. Al público que realmente ame y respete la lucha libre. Aquí hay una cosa muy importante, tú, Leo. Se ha venido desvirtuando. Yo a lo mejor tengo un corto tiempo dentro de la promotoría de la lucha libre profesional. Yo creo que he llegado a los peldaños que nadie imaginó tener. A lo mejor mucha gente que tiene más de 20, 30 años en esto nunca ha llegado a donde yo he llegado. Me lo he ganado a pulso, me lo he ganado con trabajo. A muchos de ustedes les consta todo lo que he vivido, muchos insabores, otros éxitos. A lo mejor yo creo que todo tiene su recompensa en cierto punto o en cierto momento de la vida. Pero lo más importante de todo esto es, con esto yo creo que el principal objetivo de lucha libre VIP es rescatar la lucha libre que esté en peligro de extinción. La verdad ha estado manejada en manos de gente que no ama la lucha libre. En manos de gente inexperta, de mercenarios del dinero, que la verdad tienen cierta culpa los promotores y tienen mucha culpa también los luchadores. Ha habido una desigualdad en el desequilibrio en cuanto a incluso a las... ¿Por qué no hablar de las garantías? ¿Por qué no hablar de lo que ha cambiado de cinco años ahora? Y la debacle que está sufriendo por los mismos errores que nosotros hemos cometido. Yo creo que la lucha vive un muy buen momento, nos lo han demostrado los norteamericanos. Quienes que con un solo micrófono vienen y llenan, eso da tristeza. Yo creo que la mejor lucha libre del mundo sigue siendo la mexicana. Y debemos enaltecerla, debemos respetarla, debemos cuidarla. ¿Y por qué no hablar de promotores? Totalmente. ¿Qué se necesita para ser promotor? ¿Tener dinero nada más? Yo creo que no. Yo creo que lo más importante de todo esto es... Un promotor no es aquel nada más que tiene dinero y busca hacer una función a diestra y siniestra. Yo creo que aquí lo más importante es, primero que nada, zapatero a tus zapatos. Los conoces de la lucha libre, sabes de los riesgos que te metes como promotor. ¿Se te ha lastimado algún luchador? ¿Se te ha muerto algún luchador? Esto no es nada más de meter dinero y decir voy a hacer una función. Aquí para empezar, encierras una serie de cosas. Promotor, programador, coordinador y todo un grupo de colaboradores que hacen posible una función. Pequeña o grande, es el mismo desgaste. Aquí lo único diferente es que el riesgo lo lleva el promotor. Entonces, quienes se meten en un problema de estos, saben de la responsabilidad tan grande que es tener a... A lo mejor, imagínate, en una función te va mal y todavía se te lesiona una persona. Y uno, bueno, hay muchos promotores que no lo hacen, pero la obligación moral de nosotros es levantarlo, es darle los primeros auxilios, llevarlo a una enfermería, a un hospital. Y son cuentas de nunca acabar. La verdad es que es algo delicado. Yo creo que me he ganado un cariño de parte de los mismos luchadores. Es muy difícil esta carrera porque la verdad hay muchas empresas que prometen, hay muchos promotores que prometen y desgraciadamente no cumplen. No cumplen. Es triste oír en vestidores, es triste oír de los luchadores, con fulanito no trabajo, con él no voy, él no paga. Y la verdad, ellos es un trabajo, como cualquier otro. El trabajo dignifica, ellos vienen por un sueldo, pero se juegan la vida. Para la gente que nos acaba de sintonizar, estamos transmitiendo Lucha Libre VIP, los grandes maestros de la lucha libre profesional. Y vamos a tener cosas interesantes. En el siguiente bloque viene un personaje que les va a interesar muchísimo. Es un hombre que viene armado hasta los huesos. Es un hombre con más de 200 huesos y todos ellos se mueven armónicamente al ritmo de la música. Lo vamos a tener, se llama La Park. ¿Lo conoces, Samantha? La Park, cómo no, qué bárbaro. Que a donde vaya no necesita presentación, el señor con solamente pararse, la gente lo ama. ¿Qué le grita a la gente? Tú que eres la abogada del pueblo. La estaba bien, yo sé que lo soy la abogada del pueblo. La gente, realmente, el luchador, se tiene que ganar a la gente y por ellos es que él está. O sea, por la gente, si no hubiera la gente, él no existiría. Sí, es un luchador muy taquillero. Es un luchador taquillero y en lo personal se la juega ella. Se la juega porque se da con todo. ¿A qué te refieres con que se la juega? Que es del extremo, qué bárbaro. Ah, se rifa en el ring. Sí, se la juega, se rifa, pero se entrega todo. Y de hecho la sangre le sale por quién sabe dónde y la gente... ¡Ay! Así se pone la sangre en el cuerpo, ¿no? Como que le gusta a la gente ver esa entrega y la gente lo gratifica con ese apoyo que él tiene. Donde vaya, llena. Porque LA Park es la parca original y de todos los tiempos. Es de que me acuerdo. Señoras y señores, pues vamos a tener a la parca original, LA Park o la park, como usted prefiere, aquí en este estudio en Monterrey, Nuevo León. Señoras y señores, nosotros regresamos, vamos a una pausa rapidísima y regresamos a la emoción de la lucha libre profesional. ¡Suscríbete al canal!